Bueno, hablar de Eduardo Maruri en Ecuador es hablar de un referente de éxito y un referente también de cómo lograr cosas día a día y lograr también que un legado que le dejó su padre pueda seguir vigente y seguir creciendo. Estamos hablando de Eduardo Maruri, quien está aquí con nosotros para la revista y obviamente para la plataforma digital. Y pues, Eduardo, muchas gracias por estar acá. Me encanta que nos hayas recibido. Y la pregunta del millón contigo es el éxito. ¿Cómo así tuviste tanto éxito? ¿Cómo así? ¿Cómo así tuviste tanto éxito, Eduardo? Bueno, yo creo que la palabra éxito habría que definirle un poquito, ¿no? Porque muchas veces el éxito aparente no es el éxito real, ¿no? Yo siempre trato de definir éxito como que te hace feliz, finalmente, como persona. Y la gente tiende a asociar éxito con desarrollo empresarial, económico, logros sociales, deportivos. Pero creo que es muy individual. Relativo, subjetivo. Es muy individual. Cada cual debe tener su propia definición de éxito. Claro, pero a ver, por lo general es un hombre que te ha tenido éxito laboral, que es flaco y guapo, es exitoso. Normalmente, en Occidente, ¿no? Sí, te puedo decir... Me refiero a ti. Gracias, gracias. 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 Como que me dice y no me dice. Sí. Bueno, es una definición bastante... No, es general, es de Occidente. Es de Occidente. Tú podías ver, lo ves en Estados Unidos, lo ves en Canadá, lo ves en el Occidente. Es de Occidente, en general, en Europa. O sea, es una definición que tenemos los occidentes, que pueden diferir con los de Oriente. Es una definición estética del éxito. Una definición estética, no, porque yo creo que cuando tú tienes un éxito laboral no tiene que ver con la estética. Sí, sí, bueno, tú dices laboral, eres flaco. Claro, guapo. Y exitoso económicamente. Claro, completo. ¿Por qué no te casas, Eduardo? ¿Eres Don Juan? No lo descarto, no lo descarto. Tú no eres Don Juan, ¿no? Yo creo que no. No, no. Por lo menos no como el que vi en la obra del teatro. Por lo menos no como ese. Eso seguro no. Claro, claro, claro. Eso seguro no. Engañar para... no, no. Engañar no. No, no, no. Pero enamorarte sí. Sí, claro. O sea, estar siempre como con tu corazoncito caliente. Sí, sí, sí. Yo creo que es parte de la naturaleza y parte de la vida, ¿no? Tratar de estar en pareja, estar enamorado. Claro. Yo soy un proceso muy sentimental y me gusta estar en pareja. Ya, claro. Pero estando bien. Entonces, volviendo al tema del éxito, creo que acá es individual y es personal. Pero, dirías, ¿cuál es mi definición del éxito ya que estamos aquí? Es el balance en la vida, ¿no? El balance. El saber y tú como persona multifacética tienes que verlo vivido. Es decir, ¿cómo hace ese balance? Pero me molesta esa pregunta, ¿sabes? ¿De qué? Cuando te dicen, ay, eres exitosa. Porque igual que tú, no sabría definirla. Es difícil. Es difícil definirla. Porque para mí un éxito también puede ser estar con mis hijos un viernes. 100%. Más exitoso que lo económico. Más que lo estético. ¿Comiendo en algún lado? 100%. En el cine o en tu cama, echaba viéndote una serie. Entonces, creo que las personas como tú, que tienen una proyección pública, que la gente la ve exitosa. O como tú, estamos hablando de ti. Bueno, los dos, ya. No, 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 me tiran la pelotita a mí. Ya, bueno, cuando ustedes tienen una proyección pública, eres conocido públicamente. Claro, claro. Te conocen por X, Y o Z motivo. Claro, claro. Puedes decir, ah, está en televisión exitoso. O sea, ¿qué tan lejano es eso? O sea, hay gente que está en televisión y no tiene éxito en su vida familiar, está mal de salud. Entonces, creo que en el resumen, cuando logras balancear los diferentes aspectos de tu vida, que son el económico, el físico, el familiar, el social, el espiritual, el deporte a tu ciudad, el intelectual, el poder crecer intelectualmente, el poder crecer como persona. Y cuando logras balancear estos cinco, seis, siete aspectos, ahí es cuando digo, ese es exitoso. Cuando hay un desbalance en uno de ellos, por decirte algo, no quiero decir, no, es un multimillonario, trillonario, pero que está peleado con sus hijos, que en sus hijos su familia se pelea por el dinero, que tiene pocos amigos, que está obeso porque no puede hacer ejercicios. No es exitoso. O en su defecto, alguien que se pasa solamente en el gimnasio y es el mejor físico del mundo, pero no tiene familia, o anda sin rumbo en lo empresarial, sin rumbo en lo económico, tampoco es exitoso. Entonces, ¿cómo definimos? Como la persona que logra balancear todos estos aspectos. Pero a mí me llama la atención el legado que les dejó tu papá a ustedes, Jimmy Maruri. Me llama siempre la atención porque obviamente yo supe de él desde siempre. ¿Lo conociste? Si alguna vez lo vi cuando fui a Macan Erikson, pues no me acuerdo, yo recién entraba en la tele, pero siempre fue un referente de la publicidad. Claro, claro. ¿Y cómo ustedes han logrado catapultar todo lo que él dejó? ¿Cómo lo hicieron, Eduardo? Yo creo que él nos dejó, lo más importante que nos dejó fue el apellido y la credibilidad que él generó en el sector publicitario. ¿Credibilidad? ¿Credibilidad? Mira, qué interesante. Sí, es credibilidad. O sea, alguien que la gente creía en mi papá, como publicista reconocido. A veces sin necesidad de firma, sino con la palabra. Con la palabra y con el nombre. Entonces, ese nombre que se convirtió en una marca, porque una marca de audiencia de publicidad es el mayor legado que nos dejó. La operación, el negocio en sí comenzó... ¿Les dejó dinero para...? No, no, cero. Nos dejó ese legado. El negocio, este negocio que estamos acá, la empresa la comenzamos el padre y yo, de cero. Entonces, no es que dejó un negocio en marcha. La comenzamos los dos y él se enfermó rápidamente. Era los 7, 8 meses, ya tuvo cáncer y nunca más vino a trabajar. Entonces, el negocio realmente lo trabajamos nosotros, de cero. El padre comenzó, obviamente, la credibilidad de él al comienzo fue fundamental para que vengan clientes, pero el negocio en sí lo desarrollamos. Pero el nombre, el apellido, ese fue un legado. Y eso creo que es lo más lindo que le puedes dejar a tus hijos. Claro, así es. Que dices, ah, tú eres hijo de María L. Viterio. Ah, qué lindo, tu papá fue... La buena fama dentro de... Sí, sí. Exacto, exacto. Ahora, ¿cómo es si tú fuiste la cabeza de todo el equipo? ¿Cómo es si no te peleas con tus hermanos? De repente puede haber peleas, contradicciones, puede haber discrepancias. Eduardo, ustedes tienen dentro de lo que se ve, o por lo menos tienen un buen marketing de buena relación, ¿no? No, 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 no me puede marcar que tenías una relación sincera, sana y buena, en serio, con mis hermanos. Y comencé porque comencé yo el negocio. O sea, comencé liderando esto, a pesar de que mi hermano mayor es el hermano jefe de la familia, pero en lo económico, en este negocio lo comenzamos mi padre y yo. O sea, fue idea mía comenzar el negocio. Ya. Fue mi idea hacer esta agencia. Entonces, claro, yo lo lideré porque fue un emprendimiento propio. Y luego mis hermanos se sumaron. Pero por eso siempre se aceptó el liderazgo del que fundó la compañía. Ya, ok. Y la relación siempre se ha mantenido impecable entre todos los hermanos. No había ningún problema. Nunca, nunca había ningún problema. Entonces, creo que eso también es parte del legado. El padre siempre nos inculcó la unión entre hermanos. Hacíamos todos juntos. Entonces, creo que todo eso fue una parte del éxito, ¿no? Claro. Mantener una balance familiar sana. Porque, ¿de qué hubiera servido que la compañía haya crecido, pero a costa de hermanos peleados? No, imagínate. Terrible. Entonces, tú dices, ah, es que todo eso porque la empresa va bien, ¿sí? Pero, ¿cuál es el costo? Claro. Ahora, tiene que ver también con la visión que tú tienes de las cosas, ¿no? Porque, ok, tú dices, bueno, el éxito es relativo, pero un hombre visionario vale por 10, ¿no? Porque muy poca gente tiene una buena visión. Sí. Y puedes adelantarte a los tiempos, ¿no? Como dice Steve Jobs o una cantidad de gente que... 100%. Que ha dejado un legado dentro de las empresas del mundo, ¿no? Creo que los grandes líderes son los que tienen esta... Los que se adelantan a los cambios, ¿no? Y los que pueden ver con anticipación... Es como jugar a jadrez, ¿no? Sí, claro. Es decir, tú ves la jugada, pero tú estás dos jugadas adelante. Y cuando tú ves la jugada, tú estás tres jugadas adelante de tu competencia, de la industria. Y cuando la gente percibe eso... La gente me refiero, tus colaboradores, tus amigos, tus hermanos, quien sea, te convierte en un líder natural. Porque ellos ven que tú tienes la visión. O sea, no es que te siguen a ti necesariamente, siguen tu visión. Y esa visión tiende a aglutinar a la gente alrededor de esa visión. Entonces, tú transmites esa visión, entonces se sube a eso y ahí sigues con el resto de eso. Claro, entonces, claro, te acoplas. ¿Qué pasó con Barcelona, Eduardo? ¿No saliste muy contento de haber estado en el equipo? Bueno, depende cómo lo ves. Tú sabes que las... Yo creo que en lo económico, en lo administrativo, se hizo un buen trabajo. En lo deportivo no fueron tres buenos años. No quedamos campeones, como no habían quedado tampoco 11 años antes. Pero la expectativa de que el equipo iba a quedar campeón, cuando nosotros entramos, era muy grande. Entonces, a mayor expectativa, también mayor decepción. Entonces, la expectativa fue tan grande que lo único que la gente esperaba era el título. Ese título no llegó. Entonces, la gente lo consideró como un fracaso deportivo. Y durante esa época, por si acaso, no te enfermaste, no tuviste depresión, no tuviste muy malos momentos. Porque definitivamente es una presión grande. Tomó el público, toda la sur oscura, todo. Todo el Ecuador. Todo el Ecuador. O sea, Barcelona es el equipo más grande del Ecuador, ¿no? Sí, fue duro. Fue una época muy dura. Fue una época muy dura. Sí sufrí físicamente. Me salieron problemas en la espalda. No podía hacer mi rutina de ejercicio normalmente. No te concentrabas. No me concentraba. Tenía mucho estrés. Un nivel de estrés impresionante. Entonces, obviamente eso afecta. Eso afecta en todo. En tu rendimiento, en tu estado mental, en tu relación con pareja. Todo afecta. Entonces, efectivamente, sí fue una época muy dura. Pero ahora que pasó, lo veo diferente. Lo veo como un gran aprendizaje que te dio una dosis de humildad muy grande. Es decir, que no todo en la vida sale como uno quiere que salga. Así es. Porque antes de eso todo había sido... Una dosis de humildad. Perfecto. Una dosis de humildad muy grande. Una dosis de también entender y apreciar las cosas que no tenías. Que las perdí en Barcelona. Perdí muchas cosas. ¿Por ejemplo? La libertad de poder salir de la calle y que no te pregunten cosas a Barcelona todo el tiempo. Claro. ¿Y perdiste alguna novia en esa época? También. ¿Perdiste? También. ¿Y estás amarrado ahora? Estoy saliendo con alguien, sí. Estás con novia, sí. Estoy saliendo con alguien, sí. ¿Te casas con ella o no? Recién llegamos cuatro meses saliendo. O sea, que es poco tiempo. Vamos a ver. Siempre me quiere casar, Mariela. Cada vez... Nos conocemos hace 20 años. Siempre nos quiere... Siempre, cada vez que estoy con alguien me quiere casar. O me pregunta, por lo menos. ¿Sí, no? Un poco. Un poco de curiosidad. ¿Me quieres ver casada? Es que me encantaría que estés casada. Me encantaría que estés casada. No sé. Vas a ser la primera invitada. Por favor. Por favor, me invita. Ase es el registro civil. Ah, sí, bueno, cuando la fiesta. Sí. Entonces, se pierden muchas cosas. Y luego, cuando sacas, sacas este efecto en tu vida tan grande como Barcelona. Ajá. Y elimines ese nivel de estrés. Y recuperas tu salud, tu estado físico, tu tranquilidad, tu paz mental. Lo ves como... y lo valoras. Entonces, aprendí a valorar muchas cosas que había perdido esos tres años. Entonces, salí renovado. Salí con más energías, con más ganas de crecer creativamente, de trabajar, de establecer relaciones con mis amigos que no veía hace tiempo. Entonces, salí como... De venir a la empresa, porque probablemente te desconectaste. Entonces, obviamente, la empresa creció, más tiempo con mis amigos, más tiempo para el deporte. Bueno, mis hijos, eso sí, nunca lo comprometí, ni con Barcelona, ni con nada. ¿Cómo haces para que la empresa crezca tanto, Eduardo? Yo creo que hay una fórmula que nosotros tenemos, y es que la apuesta por hacer trabajos realmente diferentes, creativos, es una apuesta que paga. Y nosotros, desde que comenzamos, y especialmente en estos últimos años, de ir a tratar realmente de que el Ecuador y que el trabajo que haces aquí creativamente sea a nivel internacional, de que la creatividad ecuatoriana sea reconocida. Y eso comenzamos desde que regresé a Barcelona, fue una búsqueda constante. Me fui yo a sacar un masterado de creatividad en Berlín, y comencé a estudiar, a trabajar, a viajar a Canes todos los años, empaparme de la creatividad mundial, de qué pasaba en el mundo. Y Ecuador, con Baruri a la cabeza, comenzó a meterse en ese mundo. Entonces, eso nos puso un estándar de trabajo tan alto que los clientes locales lo ven. Y por eso que los clientes nos siguen llamando y siguen queriendo a nosotros. Entonces, fue una apuesta a la creatividad, esencialmente lo que nos... Y han tenido muchos premios, ¿no? Muchísimo. Con piezas publicitarias y tal. Tienes siete leones de Canes, Ecuador no tiene sacado un león de Canes en 40 años. Nunca. Sacamos siete leones en dos años. El león de Canes es como el Oscar de la publicidad. Entonces, ¿eso qué te dice? Que estamos en un camino realmente correcto. Un camino donde el mundo está reconociendo que el trabajo que se hace en estas cuatro paredes, trasciende las fronteras. Y eso lo valoran los clientes locales. Y eso nos da más trabajo. Buenísimo. Mira, mía, algo ya para finalizar y algo actual. ¿Qué opinas tú que estás metida en las dos cosas de alguna manera, no? El tema este de la... del Barcelona de España con el Barcelona de Ecuador. O sea, ¿sabes el tema, no? Sí, 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 conozco. Porque realmente Barcelona de Ecuador tiene el nombre de Barcelona Sporting Club hace mucho tiempo. 87 años. ¿Cuántos años? 87. Fíjate, exacto. Y el Barcelona de España, obviamente, pues también tiene su marca. Y ahora como todo se ha globalizado, por ejemplo, esta entrevista que la vamos a sacar en la web, la pueden ver en España. Y pueden estar hablando de lo que tú estás comentando, por ejemplo. Entonces, como todo está globalizado, ahora sí las marcas tienen que ser de alguna manera mundiales. Sí, 100%. ¿Qué es lo que tú piensas sobre este tema? ¿Acaso Barcelona de Ecuador tendrá que dejar su marca? No, no. Yo creo que lo que va a suceder es que van a hacer un acuerdo de coexistencia. Porque si fuera un equipo nuevo que va a salir con la marca Barcelona, obviamente no podrían hacerlo. Pero una, en la legislación, yo no soy abogado, pero entiendo, si ha gustado la marca por 87 años, no es que estás pirateando una marca. Fue una coincidencia que se crearon dos marcas similares. Entonces, Barcelona de España no puede reclamar derechos sobre la marca Barcelona Ecuador. Entonces, van a coexistir porque no se trata de algo de piratería, no se trata de uso de marca Barcelona de España de manera ilegal. Se trata de una coincidencia. Y esa coincidencia, ahora pues se va a tener que rayar la cancha. Eduardo, ¿y por qué salta esto? ¿Por la publicidad? ¿Por los oficiantes? ¿Por qué salta ahora eso después de, como tú dices, 87 años de haber coexistido? Yo creo que por lo que tú dices, por la globalización. Yo creo que en Barcelona de España comenzaron a haber, me imagino, cosas de Barcelona, alguien se confundió y dijo en redes sociales, tantas cosas que ahora el mundo globalizaba. Antes cuando no había comunicación. Claro. Imagínate. Yo estaba en Europa, nosotros acá, no pasaba nada. No pasaba nada. Ahora ya hay, entonces ya eso debe haber prendido alguna alarma de algún abogado en España. Oye, ojo con esto, ¿no? Entonces, vine acá y buscan la manera de arreglar. Ok. Pero es como rayar la cancha, es como tener las reglas claras de coexistencia. Ok. Pues no va a pasar nada. No va a salir en Barcelona, eso te lo firmo. No me queda la menor duda. Yemele, yemele, por si acaso. Yemele, yemele. Está bien. Oye, ya para finalizar, ¿algún puesto público? Porque aquí alguien te dijo cuando pasó, ¿y vas a ser candidato a alcalde? Siempre están pensando que tú vas a ser candidato a algo. Porque ya lo has sido, obviamente, has tenido tu partido político y tal. ¿Vas a ser candidato a algo en este tiempo que se viene? Yo creo que el mejor alcalde que puede tener la ciudad hoy se llama Jaime Nebos. Y mientras él quiera, pueda seguir, yo haré todo lo posible para que él sea el mejor alcalde. Yo creo que él es el mejor alcalde que tiene la ciudad. O sea, entonces ojalá que él siga el tiempo que quiera y pueda. ¿Y no vas a optar por otras funciones? No. No, no. Para nada. Definitivamente no. No por ahora. ¿Para la política tampoco la descartas de tu vida? No, la descarto en los próximos cinco años. Ya. Porque creo que está descartada. ¿Cuántos años tienes, Eduardo? 47. Ay, vas a estar jovencito después de cinco años. Fíjate que bueno. Gracias, Eduardo, por estar acá con nosotros para la revista Mariel y para el portal web. Y pues nada, yo soy Eduardo Marún y está acá en Ecuador y es todo un éxito. Gracias. Gracias. Gracias.